Vamos Se escucha un sonido de fiesta No hay más lamento y disqueza De muerte a vida, alumbras mis días Es tiempo de celebrar Tus hijos Tus hijos regresan a casa Se escribe una historia de gracia No somos esclavos, mas hijos amados Es tiempo de celebrar Hay jubilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay jubilo y danza Hay jubilo y danza Hay jubilo y danza Hay jubilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Pues hoy es un nuevo día Hay jubilo y danza Ven, 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 ven Todos bienvenidos a la casa del Señor Ven, 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 ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Deja llamar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Una vez más Ven, ven, ven Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Deja llamar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar Ven, ven, ven Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Deja llamar Ven, ven, ven Este es tu hogar Es tiempo de celebrar ¡Ay jubilo! Hay jubilo y danza Hay libertad En su casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día ¡Ay jubilo! Hay jubilo y danza Hay libertad En su casa Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día ¡Ay jubilo! ¡Ay jubilo! ¡Ay jubilo! ¡Aleluya! Gracias Jesús amado